Llegando un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dice acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Cálmese y tome asiento, de más es destruarlo, que es lo que ha robado, dice la autoridad. Robo un ovillo de hilo, en una de mis tiendas, por eso castigarlo, merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y deja de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para se hacer llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. Nude en ella una carta, frente de mi juguete, perdóneme si en ella, yo quise preguntar. ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo, con mi pobre papá? La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y deja de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para se hacer rellegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. Nude en ella una carta, prendí de mi juguete, perdóneme si en ella, yo quise preguntar. ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo, con mi pobre papá? ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo, con mi pobre papá?